Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes la reseña de esta fragancia de la marca Fuller de la línea Hello Kitty. Esta es la Hello Kitty Gold. Bueno pues viene en esta presentación en esta caja con tonos dorado, unas rayitas en un rosa muy sutil, como tipo palo de rosa muy bajito y bueno viene de esta forma. Aquí atrás trae un poco de información de notas pero podemos encontrar más información en internet. En el catálogo también nada más vienen así como que notas destacadas. Dice que tiene maracuyá, piel de durazno y sándalo. La verdad es que yo viendo esas notas sí le había pensado un poquito para comprarla porque el maracuyá puede ser una nota muy fuerte. En algunos perfumes ha sido una nota con la que no he podido, por ejemplo con el Soxo. Creo que es el Soxo Loop, si no mal lo recuerdo. Es una nota muy marcada y de repente sí batallo con ella. Pero en algunos otros perfumes me ha gustado bastante, entonces sí le había pensado. Pero tuve la oportunidad de agarrarlo a muy buen precio y dije vamos a darle una oportunidad y tuve una muy bonita sorpresa. Bueno dicho esto, dice aquí se viste de dorado para celebrar su cumpleaños con encanto y glamour al estilo Fuller. Bueno pues vamos a ver la botellita. De entrada pues ya saben son frasquitos con la forma de la gatita. Este viene en dorado, de la parte de atrás así. Y les comentaba de los atomizadores bastante sencillos y la tapa es una coronita. Lo voy a atomizar. Quiero decirles que la salida es súper frutal, muy rica. En internet aparece por aquí que tiene algunas otras notas. Dice que como notas de salida tiene jugo de naranja, mango, manila y maracuyá. Como notas de corazón, flores solares, lilia de las valles y piel de durazno. Y como notas de fondo, vainilla, caramelo y sándalo. Si se fijan es una fragancia floral afrutada con algunos toques dulces de la vainilla y del caramelo. Un toque maderoso. En la salida es una explosión de las notas frutales. Huele a mango, huele a juguito de naranja natural y un poquito maracuyá. Me gusta que la nota de maracuyá está muy balanceada, que no es una nota que opaque todo lo demás. Y así es la salida. Es una salida bastante explosiva en cuanto a las frutas, pero nada cargado. Y bueno, es una fragancia la cual en el secado es completamente suavecita, deliciosa, delicada, femenina. Me gusta que no sobresale una sola nota, sino que se balancean bastante bien las notas frutales con las florales. También me agrada que el sándalo es muy suavecito. La nota de caramelo es súper delicada, al igual que la vainilla. Sí es una fragancia vainillada, pero no de esas de tipo gourmand o que huelan como tipo mantecada. No, esta es una fragancia en la cual en el secado se sienten unas flores sutiles, delicadas, femeninas, acompañadas de pequeños toques frutales. A mí me encanta la nota de mango. Esa notita de jugo de naranja de verdad sí se puede percibir y como les comento, el maracuyá es muy sutil también. En lo personal me gustó que tiene, pues ahora sí que, notas diferentes a todo lo demás que son de Hello Kitty o en general de catálogo, es algo que me gusta que arriesgan con diferentes combinaciones de notas y dan muy buen resultado. En lo personal me agrada. ¿Qué les puedo decir? Esta fragancia la siento no infantil, la siento que a lo mejor de 12 años en adelante pudiera quedar bien porque no es una fragancia ni de tipo gourmand ni nada, sino que sí la siento muy especial, diferente y sí juvenil, pero no infantil. Entonces pues ya queda consideración de ustedes. Hay algunas otras de esta línea que perfectamente la pueden portar las niñas, pero esta no se me hace una fragancia para una niña. Creo que de adolescentes para arriba hasta la edad que ustedes gusten quedaría bastante bien. Y pues a veces por las notas nos dejamos llevar para bien o para mal, pensamos que nos puedan gustar o a veces que no y resulta lo contrario. Entonces bueno, esta, como les digo, no es tan infantil y huele muy rico, un poquito más sofisticada que las demás que son así como para uso diario. Esta si bien la pueden utilizar de uso diario, pues es un poquito, como les digo, más formalita por las notas florales, si la siento así como más floralita. Y también en cuanto a la duración, pues unas 6 a 8 horas me duró. Y lo que es la estela, pues es una estela más a flor de piel, pero no necesita ser más pesada por el tipo de notas que tiene. Para mí está en su punto perfecto. Justamente les quiero contar que me dijeron por ahí que va a salir una nueva, que es una como en dos colores. No sé si será bifásica o qué, porque no se alcanza a ver bien en el catálogo. Pero es así como que dos tonos. Aquí se las voy a dejar. No sé cómo se llama, pero pues yo ya estoy muy pendiente de tratar de conseguirla en cuanto salga, porque sí me han sorprendido algunas de estas fragancias. Por este video sería todo. Si ustedes saben, por ahí de la nueva, comentenme en qué campaña va a salir y un poquito más de información si la tienen. Gracias por estar una vez más conmigo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!